¿Listo? Si, dale Bueno chicos Hola como están Estamos aquí en un video de Ice Ice Baby El reto Con los hielos Y acá estamos Con mi hermano y mi amigo Alan Doctora, cerra la ventana Cerra la ventana Que no se ve nada Bueno Son 6 y 6 No, Ice Baby No, Ice Baby No, Ice Baby Después quien grabó Y yo hago el reto Tu pinche cola Ganó Alan Ganó Alan ¿Entonces quien lo hace? Alan, vuelve a hacerlo Suba, suba, suba Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta bestia Alan tiene la boca más chiquitita ¿Ahora el turno de Lautaro? ¿Ahora el turno de Lautaro? ¿Ahora el turno del Hernán? ¿Ahora el turno del Hernán? Veo que tienen gargantas profundas Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Como la tuya Como la tuya No, como la tuya Hijo de puta Voy a grabar Voy a grabar Voy a grabar Y ahora que estoy video rec Deja de grabar Es un enfermo ¡Ve que lo haces aquí! ¡Drogadía!